La postura oficial de la Arquidiócesis es esta que vamos a continuación a leer Nuestro punto de partida es el Evangelio y los criterios de San Oscar de Augusto Romero que siempre estuvo preocupado por Chalapenájulo y desde el cielo también estará preocupado Entonces, ¿dónde titulamos? Digo esto porque hay una tendencia en el país de todo servir a los carácter políticos Pues no, nuestra postura va a ser de pastores, como sacerdotes, como ministros de Dios y de esa convivencia diaria con nuestros campesinos Creo que ya les ha repartido el comunicado, dice así «Nada me importa tanto como la vida humana» Esa es la opinión de Monseñor Romero del 17 de febrero del año de 1980 Dice así Comunicado de la diócesis de Chalapenango ante la militarización de la frontera con la hermana República de Honduras El Obispo y los predíteros de la diócesis de Chalapenango Después de escuchar el clamor de nuestra gente que vive en la zona fronteriza y consciente de ser continuadores de la misión de Jesús que dijo «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia» expresamos a la televisión católica y a la opinión pública lo siguiente Que el presidente Nayib Bukele, por medio de un Twitter del 20 de octubre ordenó al ministro de la Defensa, Francis Berlino Monroy que duplique la presencia militar en los puntos ciegos de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y San Ignacio Es evidente que intentan pasar droga o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales Se constata que desde entonces se ha duplicado la presencia de elementos del ejército en la zona Dos, que como iglesia particular de Chalapenango reconocemos que el Ejecutivo tiene la potestad por mandato constitucional de cuidar y proteger el territorio nacional Sin embargo, creemos que es importante hacer la distinción clara que una cosa es el combate al narcotráfico y otra la situación humana que experimentan nuestros compatriotas que viven en esas comunidades Quienes expresan no entender el porqué el presidente ha girado esta orden y ha señalado sus lugares como puestos de paso de broma y ellos manifiestan que solo son testigos del esfuerzo cotidiano de la gente que trabaja en la búsqueda de una vida más digna y más humana Y si después de una seria investigación hubiese alguno que esté involucrado en esta aseveración el gobierno está en su derecho de perseguir el ilícito pero sin estigmatizarlos a todos Tercero Como diócesis no nos oponemos a la presencia militar en estos lugares fronterizos Aunque lo ideal sería que no hubiese esta necesidad Pero no nos oponemos a esa presencia militar dicen los pobladores siempre y cuando se respeten los derechos de la gente como es el poder tener el libre tránsito hacia sus cultivos en la hermana República de Honduras que están bien próximos a nuestra frontera salvadoreña que se les permita asistir a su ganado como ir a la corta de café visitar a sus familiares y asistir a los servicios religiosos que por años han recibido por parte de la Iglesia Católica Salvadoreña A nuestro entender esto es cuestión de vida digna y como sostenía San Oscar Romero nada me importa tanto como la vida humana como ya hemos leído eso mi día a pocos días de ser martirizado lo dice Romero el 17 de febrero del 80 un mes de ser martirizado Número 4 Constatamos que quienes no han podido tener tránsito libre tránsito por el COVID-19 están experimentando hoy con esta decisión la pérdida de sus cosechas además se les ha criminalizado por parte de las unidades militares y todo ello a pesar que El Salvador es signatario cuando el Tribunal de la Haya hizo firmar el convenio de libre tránsito de los antiguos bolsones mediante la emisión de permiso y carnetización binacional de las personas que ahí habitan 5 La diócesis está hablando o este gremio que estamos aquí reunidos estamos hablando en nombre de estas comunidades limítrofes para que la Fuerza Armada les conceda un trato digno y humano para que puedan desarrollar sus labores agrícolas comerciales y de libre tránsito tal como sucedía antes de la pandemia en estos lugares viven seres humanos con necesidades de desarrollarse y de vivir con dignidad ellos no son narcotraficantes lo que nosotros representamos por supuesto en nuestro campesinado la gente que vive en esas zonas limítrofes 6 con el respeto debido y con la iglesia que quiere ser la voz de los habitantes de esta zona pedimos al presidente del Ibukele que ordenen a las unidades militares desplegadas que las comunidades de la frontera que garanticen el respeto a los derechos humanos fundamentales de nuestra gente como son el derecho a la vida el libre tránsito para realizar sus labores agrícolas ganaderas comerciales y de relación con familiares cercanos en la frontera proponemos que se inicie un proceso de permiso y de carnetización binacional para todos los habitantes de aquella región 7 conscientes que Dios es el que conduce nuestra historia y acompaña a su pueblo le pedimos por este país que lleva su nombre para que en él podamos vivir como hermanos respetándonos y comprendiéndonos y comprometiéndonos por lograr un país más humano más justo y más libre que la Virgen María la mujer servidora inspire a quienes tienen la noble tarea de servir para que lo hagan según el corazón de su hijo Jesús de Nazaret Chalapenango octubre 26 del 2020 firmo y seño yo y firma también una hoja aparte todos los sacerdotes de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad